Hay que quitar la mala energía y acordémonos que esto son cosas espirituales, son cosas que nos traen buena energía y nos traen paz y amor, claro que de la mano de Diosito. Así que echarle muchas ganas y vamos a ver qué nos dicen los astros para el día de hoy. Y para ti, Aries, iniciamos contigo. Fíjate, dice que tiene que haber cordura en lo que estás pensando y en lo que estás haciendo, porque a lo mejor piensas una cosa y estás haciendo otra. Así que ponte las pilas y a ver bien lo que estás diciendo y accionando. El color para ti va a ser el violeta, el número 82, y los ángeles te dan fortaleza y resolución. Seguimos contigo, que eres Tauro. Tauro, vamos a ver qué dice el tarot, pero el tarot dice, fíjate, dice mucho trabajo, muchas cosas. A lo mejor fuiste de los Tauro que no descansó, pero no te preocupes, oye, después viene la tuya. Hay veces que cuando hay trabajo hay que aprovecharlo. El día de hoy para ti el color va a ser el rojo. El número 33 y hoy los ángeles te están regalando seguridad y autoestima. Seguimos contigo, que eres del signo de Géminis. Géminis, ponte las pilas y ponte en acción, porque vas a andar un poquito tenso. Como que no vas a hacerse accionar en una cosa o en otra. Cualquiera de las dos o tres opciones que tengas puede ser la buena, pero siempre y cuando utilices la intuición. El color para ti hoy va a ser el naranja, el número va a ser el 81 y los ángeles hoy te van a regalar, mira, dicha y plenitud para nuestros amigos del signo de cáncer. Hora de ponerse las pilas, hora de ponerse en acción y hora de triunfar. Traes todo lo necesario para hacerlo, lo único que te da miedo, que no te dé miedo, todo va a salir perfectamente. El número para ti va a ser el 04, el color va a ser el color amarillo y los ángeles te dan pureza y humildad. Y fíjese, ahora le voy a platicar por qué digo cómo te quiero, Leo, porque esta viejecita era mi abuelita de Lita, los que no sabían, y ella era del signo Leo. Y pues la quiero mucho a mi Adela, entonces ella es del signo Leo y por eso les digo cómo te quiero, Leo. Y fíjate, Leo, este día de hoy sale para ti la abundancia, bien abundancia para ti. A lo mejor eres de los Leo que anda de viaje ahorita, disfrútalo. Y por favor, nada más gasta con mesura, no gastes de más, porque acuérdate que estos días has andado, pues ahí con el dinero un poquito revuelto. Échale muchas ganas y diviértete con lo que hay. El color para ti va a ser un color cereza. El número, el número va a ser el 33. Y los ángeles hoy te regalan, fíjate, te dicen fuerza y poder interior. Seguimos contigo que eres del signo de Virgo. Virgo, ponte las pilas y en acción. Viene una oferta de trabajo muy importante que debes de tomar. A lo mejor no es lo que te gusta, pero no pasa nada. Acuérdate que mientras haya billuyo y sea bueno el trabajo, después te vas a acostumbrar. Así que aprovechalo. El color para ti va a ser el rosa, el número va a ser el 22. Y hoy los ángeles te están dando alegría y renacimiento. Seguimos con nuestros amigos de Libra, que la productora le mandó un saludo allá a Tampico, a Cris. Oiga, la carta del juicio, tienes que ser juicioso, Libra. Hay que pensar bien lo que dices y más en cuestiones de amor. Así que ponte las pilas, disfruta el día a día y ponte en acción el amor como quiera y está, hombre. El color para ti va a ser el color verde agua. El número va a ser el 12. Y hoy los ángeles te están regalando. Mira, te dieron dos. Vamos a ver qué te dan. Pureza y humildad. Y la otra carta que te dan es perdón y liberación. Ya libérate, Libra, disfruta. Seguimos con el signo de escorpión. Fíjate bien, escorpión, dice la carta el día de hoy que dice que vas por el rumbo correcto, escorpión. A veces te pones muy tenso, muy tensa, porque no sabes si estás tomando buenas decisiones. Sí lo estás haciendo. Así que relájate y sigue por ese sendero que es el correcto. El color para ti va a ser el azul marino. El número va a ser el 18 y hoy los ángeles te regalan ternura y protección angélica. Para ti que eres del signo de sagitario. Sagitario viene dinero, viene triunfo y vienen oportunidades. O de cambio de casa o de cambio de trabajo. Cualquiera de las dos son buenas. Así que hazlo sin que te dé miedo. El color hoy para ti va a ser un color celeste. El número va a ser el 11 y los ángeles hoy te regalan fe y gratitud. Para Capricornio, Capricornio, fíjate bien, ya tienes todo. Ya reuniste a lo mejor las cosas materiales, ya reuniste a lo mejor las situaciones de trabajo, ya están bien. Pero lo que no ha reunido es el amor. Hay que tener amor, hay que tener fe para que puedas avanzar. Entonces todo en conjunto que empieza a funcionar bien. El color hoy para ti va a ser el color café. El número va a ser el 17 y los ángeles hoy te regalan alegría y renacimiento. Para nuestros amigos de Acuario, Acuario andas con todo, agarrando proyectos, trabajos, cuestiones de dinero, cosas importantes que vas a poderlas hacer. Así que no te dé miedo y sigue con esos planes y proyectos. El color negro, el número 11 y los ángeles hoy te regalan, fíjate, seguridad y confianza. Y terminamos con nuestros amigos de Pisces. Pisces, fíjate bien, dice no pienses tanto las cosas. O sea, a veces cuando piensas mucho las cosas, puedes perder oportunidades. Así que acciona bien porque todo se va a dar y bien balanceado. El color para ti amarillo, el número 72. Y hoy, hoy los ángeles te regalan transmutación y cambio. Hasta aquí los horóscopos. Pero no olvides que te dejo mucha energía positiva de mi corazón. A tu corazón. ¡Suscríbete al canal!